Fútbol, 20 de febrero de 2019 a 5 y 2 de la tarde por Luciano Botes y el Comité Ejecutivo aprobó el pedido de las distintas categorías para que dejar de utilizar ese sistema para definir los descensos. De esta manera se interrumpe un sistema instalado por Grondona en 1982 que, en principio, la Superliga lo sostendrá. Riestra anda derecho y el ascenso lo tiene entre ceja y ceja tal como adelantó ayer Popular, las distintas categorías de ascenso dejaran de tomar el promedio de las últimas tres temporadas para definir los descensos. En la última reunión del Comité Ejecutivo de Asociación Argentina de Fútbol, AFA, se aprobó el pedido elevado por las distintas mesas directivas de todas las categorías bajo su órbita y a partir de la próxima temporada, los equipos perderán la categoría según la posición general. Además, se tomó en consideración la solicitud de que la temporada esté comprendida por dos campeonatos como los viejos apertura y clausura, algo que la gerencia de torneos diagramará según las posibilidades de cada categoría. La próxima temporada, la B nacional se jugará con dos zonas de 16 equipos y aún no está confirmado el método de juego, ya que competirán por los ascensos tanto equipos metropolitanos como del torneo federal. Existen dos posiciones, separar según afiliación directa a la AFA o a Ligas o mezclar para equilibrar los viajes que resulten del Fixtour. Lo concreto es que al cabo la temporada 2019 sobre 20 aquellos equipos que terminen en las últimas posiciones de la tabla general perderán la categoría. Será la primera vez desde 1982 cuando el entonces presidente de la FA, Julio Grondona, instauró el sistema que perdurará en el fútbol argentino hasta que la Superliga siga los pasos del ascenso. Además, la bicameral rechazó el DNU para eliminar la Secretaría Video Relacionados. Aparecen en esta nota.